Una mujer que tenía orden judicial de aprehensión desde hacía 10 años, girada por un juzgado de San Salvador, por el delito de malversación de fondos a una empresa, fue capturada mientras se disponía a hacer una visita al penal de San Francisco Gotera. En la calle principal de la colonia Vista Hermosa de San Francisco Gotera, del departamento de Morazán, a las 13.30 horas del día de ayer, personal policial destacado en dicho sector, procedió a la detención por orden judicial de la señora Milagro Fátima Angulo de Flores, de 43 años de edad, originaria al departamento de Usulután y con residencia en Lourdes Colón del departamento de la Libertad, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la sociedad Fast Delivery International S.A. de C.B. Milagro Fátima Angulo de Flores, de 43 años de edad, fue capturada sobre la calle principal de la colonia Vista Hermosa, en la cercanía del centro reclusorio, según la policía. La cual estaba siendo reclamada mediante oficio número 1274, de fecha 14 de abril del año 2008, girada por el juzgado V de instrucción de la ciudad de San Salvador. Esta señora iba con rumbo al penal de aquí de San Francisco Gotera, según versiones por la misma persona, de que a visitar a una pariente que tiene en este penal, cuando el personal policial que mantenemos en la zona, dando seguridad al perimetrán, observó el vehículo en el que se conducía y al consultar la base de datos que tiene la institución policial, apareció con una orden de captura vigente. La reo es originaria de Usulután y reside en Lourdes Colón, del Departamento de la Libertad. El delito lo cometió en 2008, mientras era gerente de la empresa, dijo la policía. Ella malversó fondos de esa empresa. La señora ya fue mandada a presentar al juzgado quinto de instrucción de San Salvador, que es el juzgado que la reclama, ¿verdad? Y en el expediente, pues lógico, tiene que estar toda esa información, pero que ahorita no lo tengo. La mujer fue enviada a San Salvador, al juzgado quinto de paz, donde enfrentará la justicia por la estafa. Jorge Álvarez, Sol TV Noticia.